Este video es un poquito diferente a lo que están acostumbrados a ver en mi canal de YouTube. Este video es más que nada para tratar de explicarles cómo poder efectuar compras por Internet. Y quería exponer un ejemplo práctico de todo esto, que es una compra que hice hace poco, que todavía no la fui a retirar al correo, pero esto me puede servir para ejemplificarles cómo es todo este trámite de las compras por Internet, sobre todo acá en Argentina, que es bastante complicado todo el tema de las regulaciones que impuso la AFIP a partir del mes de marzo. Y vamos a ver un ejemplo práctico sobre cómo hacer todos estos trámites. Y bueno, más que nada es para aclararle a un par de personas que están interesadas en comprar por Internet, pero que les resulta medio complicado hacer esto. Bueno, primero y principal, necesitan tres cosas para lo que es la compra de Internet. El tema de los trámites de AFIP después lo veremos más adelante. Primero, una cuenta de Internet, de Hotmail. Segundo, yo tengo una cuenta de PayPal. Por lo general todas las compras que hago las pago con PayPal. Yo sé que se puede pagar con tarjeta de crédito, pero no tengo experiencia en ese sentido. Todas mis compras fueron hechas a través de PayPal. Y tercero, una cuenta en la página que ustedes vayan a comprar los productos. Por lo general yo compro todo en eBay. Pero hay miles de páginas parecidas a eBay que pueden encontrar en Internet. Por ejemplo, en tecnología, todo lo que es tecnología de China, tienen esta que se llama Geek Buying. Que son todos artículos electrónicos que pueden encontrar acá. Que también está muy buena. Compré también esta página. Pero vamos a enfocarnos en eBay. En eBay lo que tienen que hacer es registrarse. Muy simple. Y tienen que, una vez que están registrados en eBay, tienen que vincular su cuenta de eBay con la cuenta de PayPal. La forma de hacer esto es, una vez que están registrados en eBay y están logueados en su cuenta, van a desplegar esta opción, Account Settings. Y acá van a ir a donde dice PayPal Accounts. Cuenta de PayPal. Y acá van a tener que vincular su cuenta con la de PayPal. ¿Ok? Esta cuenta ya está vinculada a mi cuenta de PayPal. Así que no me aparecen las opciones que, que por lo general aparecen la primera vez. Acá podemos ir a este, a esto de acá. Vamos a ir a, a la parte de PayPal. Acá lo vemos, que está vinculado. Una vez que tienen hecho todo esto, que tienen vinculado su cuenta con PayPal, lo que van a hacer es buscar el producto que ustedes quieran. Acá en la página de eBay, o la que ustedes deseen, comprar. Yo acá ya había hecho una compra, que es justamente el ejemplo que les quiero mostrar. Vamos a ir al historial de compras. Y acá podemos ver este producto. Este producto lo compré el 4 de agosto del 2014. 4 de agosto del 2014. Hoy estamos a 27 de agosto del 2014. O sea, pasaron 23 días. 23 días pasaron hasta que me llegó a mi casa una notificación de correo argentino que, bueno, en el video les va a aparecer la notificación como es. Es como una especie de cartón donde les indica que tienen que ir a la sucursal, bueno, en este caso a la sucursal de retiro del correo argentino. Y me dice que tengo que previamente cumplimentar los requerimientos de la resolución general número 3579 en página web de AFIP. Hasta acá es todo el tema de la compra por internet. Simplemente esto. Tienen una cuenta de email en la cual van a registrar su cuenta de PayPal. Con esta cuenta de email la van a activar o verificar. Lo mismo con la cuenta de eBay o la página que ustedes quieran. Ah, les voy a mostrar un par de páginas más de compras así similares a eBay. Tenemos Deal Extreme, Geekboing, AliExpress, Amazon, Deals Prime, Focal Price, Book, Depository. Vamos a cerrar esto. Geekboing, como les dije, es todo tecnología electrónica, más que nada. Acá ya compré un par de cosas también. Me llegaron sin ningún tipo de problema desde China. Mejor dicho, desde Singapur, creo que era. Después tenemos AliExpress. Esta página no trabaja con PayPal ahora. Antes sí lo hacía, pero ahora no. Esta página trabaja más que nada con tarjetas de crédito. Así que acá tienen muy buenos precios de productos. Incluso mejores que los que tenemos en eBay, me parece. Hay algunos que están mucho más baratos de AliExpress. Amazon, la verdad que nunca la usé, pero por lo que tengo entendido es muy buena página. También para compras de internet. El tema del envío me parece que es algo diferente a lo que es eBay y AliExpress. Me parece que es un tema diferente, aunque no estoy muy seguro de esto. Tenemos esta otra que es Deals Prime, que es muy parecida a eBay. Acá también tenemos mucha tecnología. Tenemos este Focal Sprite también, similar al anterior. Y por último, Book Depository, que esto, como su nombre lo indica, es como una biblioteca de libros, en los cuales podemos buscar algún libro que nos interese. Y esto tiene que ver con el tema de la resolución de AFIP, de la limitación a las importaciones de dos compras por año. Los libros, ustedes pueden comprar la cantidad de libros que quieran y no van a tener ningún tipo de problema en retirarlo de la aduana. Hay algunas personas que dicen que les llega a la casa directamente las compras de libros. Otras dicen que tienen que ir a retirarlos a la aduana, pero en ambos casos no van a tener ninguna restricción en la compra de libros. Y bueno, estas serían las páginas recomendadas de Idlextream. Ya la mostré. Y simplemente eso para todo lo que es la compra de Internet. Compran el producto que les gusta. Cualquier producto que a ustedes les gusta. Por ejemplo, este, que no me alcanza para comprarme. Ustedes lo compran. Fíjense, es importante que se fijen si el producto va a ser enviado de forma gratuita o tienen que pagar algún extra. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, vamos a buscar una tableta, tablet, de 7 pulgadas. Vamos a poner esto como galería. Acá, fíjense que esto esté como comprar ahora. Esto de acá sería como si fuera una subasta. Como las subastas de Mercado Libre. Bueno, a mí me interesa comprarlo ahora. Vamos a indicarle que nuestro producto sea nuevo, no sea usado. Y vamos a filtrar también que el envío, las opciones de envío sea envío gratis. Y acá vemos todos los productos que cumplen con estos filtros que le indicamos. Acá también pueden indicarle la marca, el color y un par de opciones más pero no me interesan. Acá también pueden ordenar los resultados por precio, por el de menor a mayor o de mayor a menor como ustedes quieran. Vamos a ponerle desde el precio menor más el envío. Acá vemos que este cuesta 37.97 compra inmediata sería WeetNow. El envío gratis es una tablet de 7 pulgadas Android 4.0 Digamos que me gusta esta tablet. ¿Ok? Entonces la quiero comprar. Entro en el producto. Acá podemos ver un zoom del producto. Y lo que tienen que hacer es comprar el producto WeetNow. Una vez que lo compran les va a aparecer otra ventana digamos una ventana de confirmación de la cuenta de PayPal si ustedes quieren realmente pagar el producto con la cuenta de PayPal o la tarjeta de crédito que ustedes tengan. Y una vez que hicieron eso a partir de ese momento el proveedor de China o de donde sea en este caso si es de China de Hong Kong les va a enviar un número de seguimiento no en todos los casos tienen que consultarlo con el proveedor de China si les envía el número de seguimiento es importante que tenga el número de seguimiento puesto que si no no digo que se vaya a perder pero tiene más posibilidades de que se pierda si no tiene el número de tracking para saber si el proveedor de China envía número de tracking con este producto pueden preguntarle vamos a ir por abajo acá donde dice ask hacer una pregunta ask a question y acá van a encontrar detalles sobre el envío sobre sobre el producto diferentes tipos de de preguntas que ya tiene preparadas respuestas el proveedor chino vamos a fijarnos acá en shipping a ver si hay algo sobre el tracking acá por ejemplo cuánto tiempo tomará obtener mi mi producto vamos a ver no no hice nada sobre sobre si envía el número de track o sea que acá vamos a ponerle no yo quiero contactar al vendedor y acá vamos a preguntarle por ejemplo si este producto viene con número de tracking vamos a ponerle todo en inglés si no saben inglés pueden utilizar google translate yo lo hago de esta forma por lo general vamos a ir acá abajo ponemos español acá en inglés les va a aparecer el resultado podemos poner viene este producto con número de seguimiento y un gracias nunca está de más copiamos esto copiamos revisen primero antes de copiar y pegar puesto que la traducción a veces no es del todo correcta viene este producto con tracking number gracias una vez que hicimos esto ponemos esta clave de verificación hay veces que es medio dificultoso poder descifrarlo ahora me parece que lo puse bien y enviamos la pregunta vamos a poner bien este código enviamos ahí está una vez que lo reciba este mensaje el proveedor me va a responder y esto me va a aparecer por acá en mensajes voy a tener un nuevo mensaje y el proveedor me dirá si envía número de tracking o no como les dije antes lo más recomendable es que el producto que ustedes vayan a comprar se lo manden con número de seguimiento el número de seguimiento es un número que ustedes tienen que entrar en una página por ejemplo 17 track que es el último la última compra que efectué me mandaron un número de seguimiento que podía entrar en esta página meter el número de seguimiento acá vamos a probar a ver yo tengo el número de seguimiento por acá vamos a ponerle este ups punto de Z copiamos pegamos el número de seguimiento y apretamos track y acá me va a aparecer el número el origen del paquete el destino que acá decía Argentina eventos esto sería todos los movimientos que tiene que tiene el paquete a lo largo de la trayectoria hasta que llegue a mi país que es Argentina el estado y acá no me acuerdo que era esto ahora no me está cargando justamente cuando estoy haciendo el video pero bueno esto debería mostrarles todos los todos los detalles del movimiento del paquete hasta que llegue a su país una vez que que llegue al país me parece que también lo podemos hacer esto de la página del correo argentino vamos a entrar en correo argentino correo argentino seguimiento de envíos acá elegimos correspondencia con origen internacional puesto que lo que compramos es de China y destino nacional puesto que es mi casa en Argentina ok acá pegamos el número pegar ponemos este código de verificación y elegimos consultar acá vemos todos los movimientos que tiene el paquete desde que sale de China hasta que llega a Argentina ok vemos que yo este producto lo había comprado a ver vamos a volver al producto que compré historial de compras este producto lo compré el 4 de agosto y vemos que de China salió el 9 de agosto perdón el 10 de agosto acá van a tener diferentes movimientos que esto lo pueden buscar en internet que significa cada cosa ok y acá efectivamente salió el 10 de agosto desde China esto quiere decir que se envió el ítem al exterior en Argentina llegó el 22 de agosto 22 de agosto llegó a mi país y ayer el 26 de agosto cambió todo esto puesto que acá no me está mostrando los movimientos locales acá les tiene que decir ver movimientos locales del paquete o algo similar acá no me está mostrando justamente hoy que lo necesito para hacer este video no está funcionando bueno les comento acá hay una opción que dice ver movimientos locales y y ahí van a ver cinco cinco estados también y el último estado antes de antes de hoy decía detenido en aduana con aviso esto quiere decir que una vez que su paquete su su compra llega a ese estado en Argentina detenido en aduana con aviso al día siguiente o al día siguiente o pasados tres días tienen que llegarles la notificación de correo argentino es como una especie de cartón un cartoncito que les indica que ustedes tienen que ir a retirar el producto a la aduana o también puede ser que les llegue el cartón pero que no lo tengan que buscar en aduana sino que lo tengan que buscar en el correo más cercano a su domicilio la sucursal de correo argentino más cercana a su domicilio a mi por lo general todos los todos los productos que me llegaron hasta ahora los tuve que ir a retirar a la aduana de retiro pero bueno el procedimiento es el mismo y esto sería todo hasta este momento todo lo que sería la compra en sí del producto en otro video les voy a mostrar cómo llenar todos los trámites de AFIP cómo hacer toda la tramitería de AFIP para llevar todos los papeles correctos a la aduana de retiro en mi caso y poder retirar su paquete exitosamente y no tener que ir hasta allá comerse no sé dos horas de demora y que no puedan retirar su compra puesto que no llevan todo lo requerido para para poder efectuar el el traslado del paquete ok esto sería todo hasta este momento todo lo que sería en definitiva la compra de internet una cosa importante que me estaba olvidando es que cuando ustedes vayan a crear su cuenta de Paypal que van a van a pagar utilizando este servicio es importante que pongan datos reales o sea cuando muchas veces entramos a internet y queremos y queremos entrar a una página nos piden registrarnos hay veces que por para poder retirar por ejemplo para poder ver algún algún tipo de 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 cosa o poder bajar alguna canción en internet nos piden registrarnos en una página y ponemos cualquier cosa ponemos dirección xxx nombre y apellido zzzz o algo similar bueno cuando ustedes vayan a registrarse en Paypal es importante que pongan datos verdaderos datos reales puesto que cuando van a realizar la compra en ebay el 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 vendedor va a enviar el producto a la dirección que aparece en la cuenta de Paypal si ustedes ponen cualquier cosa al registrarse en Paypal bueno entonces el paquete obviamente no va a llegar o va a llegar a a una dirección ficticia por eso siempre es recomendable que tanto en la cuenta de Paypal como en la cuenta de ebay pongan datos datos verdaderos para no llevarse ningún tipo de sorpresa al al revisar que su paquete no llega o si no también hay algunos vendedores que si ustedes no le indican nada le mandan directamente a su cuenta de Paypal a la dirección de su cuenta de Paypal pero también le pueden indicar por un mensaje privado que en realidad lo mande a otra dirección pero eso ya depende del vendedor si si les deja les deja enviarlo de esa forma a otra dirección o no ok bueno eso sería todo por ahora chau